Le agradezco mucho la paciencia, pero estábamos haciéndose comentario donde está el legislador por la matanza, por la oposición, el candidato a la intendencia estratégico, claro, el partido de la matanza de la tercera sección electoral que define prácticamente no solamente la suerte de la tercera sección, sino junto con Loma la suerte de la provincia de Buenos Aires, y Lalo se tiene una fe tremenda. Hay números que indican algo casi histórico, nunca el periodismo estuvo por debajo de los 40 puntos, ya está pasando eso. Pero sí, hay trascendidos de una pésima imagen que se coincide con sus propios intendentes. Pero vamos a ver qué pasa en la matanza, son las últimas semanitas antes de la paso. Lalo, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Hola Nacho, buen día, ¿cómo estás? Bien, Lalo, bueno, fin de semana, imagínate, mucha actividad, faltan poquitas semanas para ese estratégico día domingo de la paso. Contame cómo están las cosas en la matanza, con un periodismo que la primera vez no llega, es un número que es clave, sí, necesita mucho más para, como siempre, definir la tercera sección y Buenos Aires, ¿cómo está hoy la matanza y cómo está la oposición? La gente harta, sufriendo, ya lo sabés, y buscando, bueno, a ver en qué podría cifrar su esperanza nuevamente, con mucha disputa. La realidad es muy dura acá. Y por otro lado, un oficialismo que está sufriendo la consecuencia del daño que ha hecho todos estos años, porque este es el intendente de los 135 intendentes más despreciado por sus vecinos. El 70% de la gente rechaza su imagen y su gestión. Y a la vez lo rechaza su propio espacio. El 80% de los votantes kirchneristas creen que tiene que haber otro intendente dentro de su espacio. Y así es que tiene dos listas internas, cosa que no pasó nunca, y tiene dos listas más del peronismo que no pudieron ir por adentro y van por afuera a intentar disputarles el mismo voto del frente de todos. Es una realidad inédita, es una crisis del peronismo, o del menú peronista, mucho más profunda que la del año 99, cuando Pinti y la Alianza casi le arrebatan el poder al peronismo en la matanza. Es una realidad, esa es una realidad. Ellos están muy mal. Ahora, eso no significa que entonces la gente automáticamente nos va a votar a nosotros, porque hay mucha, mucha desesperanza. Y trabajamos sobre un escenario muy duro. La gente le cuesta muchísimo volver a creer después de 40 años de maltrato y de abuso. Así que estamos en ese desafío, Nacho, pero nos está yendo bien. Esperemos que nos vaya lo suficientemente bien. Estamos muy cerca. Y creo que este año es muy posible que por fin derrotemos a esta fuerza tan oscura y construida sobre tantos... Vos me numeraste muy bien, varias veces, todo lo numérico. Los habitantes que vienen pero no votan, los que votan, los que no van a votar. Luego, ¿cuánto hay que sacar para dominar la tercera y ganar la provincia, como hace siempre el peronismo? O algunas veces, 19, no pueden, si no pueden hacerlo, si en el 19... Entonces, te hacemos una vez más eso y una pregunta que hago siempre. ¿Cómo están los candidatos nacionales, tanto los candidatos a presidente como gobernados, o la matanza? Porque en muchas ocasiones no estaban tan presentes en el partido. Me parece que ahora la cosa ha cambiado. Sí, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Cambió con el emergente de Milley también, que se llevó un porcentaje de votos de quineristas, aunque ahora está Milley en descenso, y ese votante desencantado del quinerismo ve en Patricia la opción. Por lo tanto, entre el crecimiento de Patricia y los votos que suma, o podría sumar Horacio Rodríguez Larreta, juntos por el cambio, se acercó mucho, en la histórica, digamos, en la diferencia histórica, se está acercando mucho al piso que está teniendo hoy Unión por la Patria, o el espacio quinerista. Estamos hoy con alrededor de 28 puntos, teniendo en cuenta las encuestas, que ya sabemos que también por las dudas hay que confiar más en la realidad que nos dice, que nos da el territorio, pero teniendo en cuenta las encuestas, estamos alrededor de 28 puntos, y el frente de todos alrededor de los 40, y en un aparente descenso. La figura de masa no es una figura que logre consolidar el voto quinerista, por lo menos en la matanza. La ausencia de Cristina en las listas, en la matanza, nos perjudica mucho. Y la figura de Grabois está capturando un porcentaje de alrededor del 10% de los puntos, alrededor de 40 puntos que podría tener el frente de Unión por la Patria, perdón. Así que su crisis interna es una gran oportunidad, y nuestra actitud del trabajo, de presencia tan intensa y tan pocas veces vista en la matanza por parte de la oposición, nos está permitiendo crecer. Lalo, ayer te mandé un material que se publicó para vos una sorpresa, pero yo te lo conmueve mucho, porque en un extremo del partido hay un barrio, son unas manzanas, casi tomados, los vecinos resisten, los vecinos resisten, pero casi tomados por el Paco. El daño que se le está haciendo la matanza, yo digo, están llegando a esa zona porque hay que caminar, hay que estar con los vecinos, ustedes tienen que mostrar una esperanza, una posibilidad. ¿Cómo está eso? Porque vos me decías, bueno, antes nos llevábamos a todos los lincones del partido, ¿cómo es que ahora es estar, porque es tan grande la matanza, es como hacer una campaña en una provincia en un país, ¿cómo está eso? La presencia en los lugares que están peores en la matanza. Acá hay una decisión política, hay una forma de construir poder que se hace sobre un caos organizado. Entonces, se decide no intervenir, a pesar de que hay fondos multimillonarios para la cuestión de la seguridad, se decide no intervenir en la defensa de la vida, la protección de la gente y se deja el territorio como zona liberada, pero al mismo tiempo la estructura, los militantes o algún sector de los punteros del propio oficialismo participa o organiza todo tipo de negocios ilegales, muchos como la venta de tierra, incluso la venta de la falopa o muchas situaciones delictivas, incluso hasta el robo automotor. Matanza hoy es el municipio con mayor cantidad de robo automotor por mes y eso ha generado entre otras cosas que nueve zonas del distrito estén copadas por las bandas vinculadas a la venta de droga o al narcotráfico. No es nada que no se pueda resolver con decisión política porque es la misma decisión política la que lo genera. En la ciudad de Buenos Aires hace muchos años atrás las villas de la ciudad de Buenos Aires estaban copadas por bandas narcos internacionales. Se puede enfrentar eso se puede resolver se puede llevar estado calidad de vida a esos barrios y se le puede ganar el territorio a los narcos a los delincuentes y recuperar las calles los parques los barrios para los laburantes la gente honesta eso es muy posible lamentablemente mientras siga el mismo intendente eso es imposible. ¿Qué imagen tiene hoy Espinosa pero pregunto de nuevo en la matanza? 80% de rechazo Es un espanto Es un espanto Es rechazado entre los propios votantes quineristas La última Lalo se sabe lo indican los técnicos los politólogos y los políticos que en Buenos Aires históricamente tracciona mucho el candidato como presidente se trae la sábana digamos gobernador atento a ese fenómeno la paso del espacio de los políticos van a ser muy ricas gane quien gane como va a haber un impacto muy grande para mí va a ser debilitar en cambio de cantidad de los puntos no quien sea va a ser muy fortalecido ¿Vos crees que junto a toda esta presencia a la situación económica terrible de la salud de la inseguridad y el tema de la atracción de los candidatos puede ser el fenómeno que falta de la matanza de estos puntos que separan de la oposición del oficialismo? Yo creo que nuestros candidatos nacionales con sus distintos atributos pueden sumar mucho voto de arrastre mucho mucho de verdad Horacio porque la gente identifica la matanza identifica en su gestión y porque muchos matanceros lamentablemente ante el fracaso del abandono de Espinosa usan los servicios salud y educación básicamente de la gestión de la ciudad ¿no? Claro entonces se lo ve bien y Patricia porque la matanza sufre frente a las bandas delincuentes y Patricia declaramente la mujer que ya le ha mostrado que no le tiene miedo entonces los dos pueden traccionar mucho voto raste ahora ninguno de los dos podría en este momento alcanzar el suficiente voto como para derrotar al kirchnerismo en la matanza porque la figura de Cristina lamentablemente sigue siendo una figura trascendente porque es un municipio peronizante por lo tanto ahí tiene que haber un desafío que es que a los votos que sumen nuestros candidatos nacionales que crecen por suerte y que estamos luchando para que crezcan aún más se les sume un corte de boletas donde al igual que en Lanús en San Miguel en 3 de Febrero y en otros municipios la gente que tal vez no apoye nuestra propuesta nacional apoye la posibilidad de que el intendente local por fin se vaya y que venga un intendente que gestione el municipio de manera distinta eso es un trabajo que será para la elección general pero seguramente que vamos a necesitar sumarle un voto propio local al voto de nuestra lista nacional Eduardo como siempre gracias faltan pocas semanas tres un poquito más para las casas van a hacer una foto ya un anticipo de lo que viene hay una crisis económica muy latente muy digamos de agravarse muy posible y una situación actual terrible en materia de inseguridad inflación salud infraestructura transporte falta poco hay mucho por hacer porque yo creo que el 13 va a haber un cibernazo muy muy grande en todo el país se está viendo las elecciones y la matanza y la tercera creo que no va a ser elección fue la única la única señor de las 8 que ganaron en la legislativa por muy poco así que falta poco para esa foto yo la veo esa foto muy favorable como anticipo de lo que va a pasar en octubre si Nacho yo te robo 30 segundos porque siempre me pasa que del otro lado la gente dice pero pará si está tan mal por qué sigue ganando entonces yo quiero explicarlo con números el frente de todos en la última elección sacó 330 mil votos sobre 330 mil votos sobre un millón 150 mil votantes sin embargo con ese porcentaje que no es ni el 30% ganó pero el 70% no lo votó ahora de ese 70% 500 mil personas enojadas que ya no los van a votar decidieron quedarse en la casa entonces nuestros votos fueron 220 mil estuvimos muy cerca pero mucha gente que probablemente nos vote creyó que el intendente tenía un volumen y que era gigante o imbatible y entonces por el certificismo y enojo se quedó en su casa si la gente se vuelve a quedar en su casa Espinosa puede salvarse y no es porque lo estén votando sino porque los que ya decidieron no votarlo más no entendieron o no creyeron que era la hora de derrotarlo por fin así que estamos trabajando en construir esa esperanza Lalo un fuerte abrazo un buen fin de semana de taré imagino que vas a recorrer seguir recorriendo el partido falta muy poquito falta muy poquito estamos casi cerrando julio en agosto y en pocas semanas vamos a estar justamente con ese día tan importante para la matanza para la provincia y para el país un fuerte abrazo y un saludo para todas las barras de la matanza Gracias Nacho Gracias, gracias Lalo Creus es legislador de la oposición en la matanza